Fíjense ustedes que hace tiempo encontré unas postales de un artista francés alrededor de 1900 que le habían comisionado diseñar e ilustrar esas postales sobre cómo sería el mundo en el año 2000. Esto era inicios de 1900. Él pensaba que así iban a ser los arquitectos. Entonces ibas a tener una cabinita, ibas a picar botoncitos y se iba a construir la casa. ¿Por qué estos se iban a hacer nuestros bomberos? O sea, iban a tener aquí unos dispositivos al lado y iban a poder volar hacia el incendio y salvar al bebé que estaba a punto de caer en las llamas. O creo que esa era su versión de Uber Eats o de Rappi. Entonces tú tienes ahí un señor, un aeroplano yendo por una copita en la tarde. O la versión de Skype o de FaceTime. Entonces hablando con supongo que su esposa en esta proyección. O esta es la escuela. Pues me encanta porque pareciera, se acuerdan, ustedes claro que son súper fans de todo el NEO en Matrix, ¿no? Entonces el chip, ya sé Kung Fu, ya sé todo. Pues pareciera que es así. Y pues no sabemos si este pobre chico es el mejor de la clase o el peor porque le toca girar las manivelas, ¿no? Este, para que los libros pasen por el, por la máquina. Entonces, bueno, esto es como ellos imaginaban hace más de 100 años, el año 2000. Estamos de acuerdo que todo está cambiando rápidamente. Ustedes que se dedican a todo este tema de tecnología lo saben mucho mejor que la mayoría de las personas. Este de Pictoline, que seguro muchos lo han visto, pero me parece bastante ilustrador. En el 2008 no existían las selfies, no existía Instagram, no existía WhatsApp, no existían los coches, los coches autónomos. Bueno, más bien los coches eléctricos, los audífonos wireless y no existía Airbnb tampoco, por ejemplo. Entonces, ¿todo está cambiando? Sí, hay muchísimas señales de cambio. Ustedes lo ven, la primera plática, o sea, lo que sufrimos ahora en temas de ciberseguridad o hackeo, pues hace dos décadas no era eso, no era lo que nos estaba sucediendo. Y ustedes en su trabajo diario lo deben ver. Y si nos vamos todavía más amplio, a nivel retos globales y retos locales, este diagrama me encanta, es de un proyecto relacionado con los objetivos del milenio de las Naciones Unidas y lo que hace es identificar cuáles son todos esos retos globales que tenemos como humanidad. Y si ven, son muchísimos. Tenemos el tema del agua, el cambio climático, el tema de la población, la urbanización de las ciudades, el cambio de la demografía, ya están con nosotros los gigantes asiáticos, ¿no?, que no pintaban hace unas décadas, toda la parte de la desigualdad, que en un momento se pensó que la tecnología iba a generar que las brechas se hicieran menores y al contrario, se hicieron mucho más grandes, temas de salud, temas de paz, conflicto, capacidad de decisión, violencia, crimen transnacional, energía, ciencia y tecnología, ética global. Entonces, tenemos muchísimos retos como humanidad. Y entonces este proyecto lo que hace es empezar a investigar un poco sobre ellos. Y si nos vamos a lo que hacemos en el día a día y a nuestro trabajo, me gusta mucho esta gráfica, Deloitte sacó en el 2017 un reporte sobre qué era lo que estaban ellos observando en los cambios entre los gobiernos, la tecnología, los individuos y los negocios. Y me parece fascinante. Fíjense bien cómo ha ido cambiando, en el que la curva de la tecnología exponencial, que ustedes la conocen muy bien, fíjense dónde anda. Después, quienes le siguen el ritmo son los individuos, después los negocios y después la política pública. Entonces, una de las recomendaciones que da el reporte de Deloitte, que me parece impresionante, es que la única manera de que podamos alcanzar el desarrollo tecnológico exponencial es que los individuos, las personas, nosotros, podamos ser los que jalan a las empresas y jalan al gobierno hacia lo que está sucediendo. ¿Por qué? Porque si esperamos a que el gobierno haga la regulación o el gobierno se ponga las filas, pues se nos va el tren. Y así tal cual lo dice el reporte. No hay otra forma. Las empresas también están sufriendo en entender cómo hacer esto de la transformación digital. Entonces, si se espera que para el 2030, la mayoría de las empresas tengan que tener nuevos modelos de negocio, porque los anteriores ya no van a funcionar, para el 2030 todos los tomadores de decisión es la nueva generación, los milenials ya van a estar en puestos de decisión. Entonces, todo va a cambiar. Todo va a cambiar tanto que entonces no podemos esperar a que el gobierno o las empresas se pongan las filas. Todo está en el individuo. Entonces, ¿qué está sucediendo? Esta, por ejemplo, también es muy buena. Según un estudio de automatización, pues va a haber alrededor de 75 millones de empleos que se van a perder, ¿no? Entonces, cada quien, entre los reportes y los investigadores, se ponen a discutir cuántos millones son, ¿no? Entonces, escenario conservador, escenario dramático, apocalíptico, no nos va a ir tan mal. Entonces, cada quien dice algo. Pero lo interesante es que empezamos a encontrar esas señales de cambio. A finales del año pasado, uno de los grandes bancos en México decidió a 3.000 personas por debió de la automatización. Los otros bancos dijeron que iban hacia lo mismo. Empiezas a ver un recorte en el número de trabajos de tiempo completo. Empiezas a ver otro tipo de formas de contratación. Empiezas a ver más vulnerabilidad porque todo mundo empieza a trabajar en esquemas más flexibles. Y entonces, todo eso empieza a cambiar el mercado laboral. ¿Qué sucede? Pues sí, se oye terrible que la automatización pueda quitar trabajo, pero también va a construir nuevos, va a crear nuevos trabajos, que son los que ustedes probablemente son los más preparados para ellos. Y, ¿qué sucede? Que también muchas de estas personas que pueden acceder a estos nuevos trabajos no necesariamente tienen todas las habilidades que se requieren para tomarlo. Y ese es uno de los grandes retos. Entonces, necesitas saber todas las grandes lenguajes de programación y todas las nuevas cosas que están sucediendo en tecnología y estar súper actualizado, pero a la vez necesitas otro tipo de habilidades que combinen perfectamente para ti, para tu estilo, para lo que tú necesitas y para lo que tú te quieres dedicar. ¿Cómo tú te haces tu propia propuesta de valor personal de lo que tú ofreces? Esto no es algo nuevo. Simplemente está cobrando muchísima más vigencia que antes. Este libro salió hace un par de meses. Este es de los primeros libros masivos sobre el tema de la automatización. Ya hay otros que han sacado libros en español, pero son muy pocos. Este es de los primeros que iba más hacia la masa y acaba de salir hace un par de meses. Entonces, esa burbuja ya está explotando. Ya nos estamos preguntando cada vez más qué vamos a hacer respecto al futuro y cómo nos necesitamos preparar. Entonces, en ningún momento es una postura de vámonos todos aquí a pensarlo de forma muy dramática, pero sí es cierto que las cosas van a cambiar. ¿Qué dice este libro? Que probablemente los que van a sufrir más son aquellos a corto plazo. O sea, todas esas personas que ahorita están que no se logran subir al tren del cambio son las que más van a sufrir. A largo plazo, todo el mundo es un poco más esperanzador de pensar que la humanidad va a encontrar su camino entre toda esta situación. Pero, ¿qué vamos a hacer en el ahora? Otro ejemplo de señal de cambio, pues los nómadas digitales. No sé si ustedes conocen alguno de sus amigos o alguna persona que se dedica a trabajar con su laptop, pero no está en ningún lugar fijo. O sea, que simplemente está viajando por todo el mundo. Un caso de esto es, por ejemplo, Estonia. Es de los primeros países que son sociedades inteligentes. ¿Quién pensaría ver a Estonia? Y están haciendo visas ya especiales para los nómadas digitales. O sea, los nómadas digitales llegan con su compu. Están trabajando aquí en WiseLine o en cualquier lugar. Y entonces... No sufras, no sufras. Todo bien. De repente dije, ¿me estoy moviendo yo? Era solo el susto. Bueno, entonces, entre a los nómadas digitales, por ejemplo, Estonia es el primer país que va a generar visas especiales para ellos. Porque solamente entraban con visas de turistas sin ningún tipo de protección y de beneficios para alguien que elabora. Entonces, esto también está cambiando muchísimo. Entonces, son puras señales de cambio. Para el 2020, dicen los señores de Manpower, el 30% de la industria tendrá que conseguir nuevos modelos de negocio. O sea, ya es una realidad. Las empresas que tú ves, las grandes de Forbes, ya no van a ser las mismas. Todo va a empezar a cambiar y se espera en los próximos décadas. ¿Qué dicen los empleadores? Muy interesante. La gente de Dell se unió con una centro de investigación, que se llama el Instituto del Futuro. Y sacaron este reporte, igual en el 2017, en el que enlistan las habilidades principales que se requieren para los trabajos del futuro. Y lo hacen periódicamente de tal manera que siempre están evaluando cómo las habilidades van cambiando de lugar. Pero se dan cuenta cuáles son las primeras. Creatividad, lógica, que eso le sale muy bien a la gente que se dedica a la programación y a la parte de tecnología. Inteligencia emocional. Ciberseguridad está en el nubel 8. Antes estaba más abajo, en el reporte anterior, y ha ido subiendo. Pensamiento computacional, todo el entender cómo funciona el algoritmo, cómo funciona la máquina, cómo piensan y cómo hacer esa relación entre máquina y humano. Y fíjense bien, agilidad para aprender. Este estaba en los últimos lugares, en el reporte anterior y ha ido subiendo. Entonces, lo que está sucediendo, se dan cuenta, son estas habilidades blandas, le llaman, que son las que tú tienes que poder combinar en cualquier tipo de contexto. Entonces, ¿qué son estas habilidades? Bueno, hay un estudio muy interesante de las grandes universidades de investigación, de Stanford, Harvard y Carnegie, que dicen que el 85% del éxito laboral proviene del desarrollo de estas habilidades. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Las últimas noticias decían que Google y compañía ya no van a pedir títulos universitarios. O sea, lo único que van a ver es si tienes esto en proyecto, ¿no? Esto en evidencia. Que tú seas capaz de decir de alguna manera que tú dices que sabes lo que sabes y lo puedes comprobar. Estas cosas que son más abstractas como las cosas que son mucho más sencillas. Ambas. Entonces, estas habilidades blandas son muy importantes. Y además, ¿qué crees? Tú, y si tienes tus hijos, probablemente van a vivir más de 100 años. Entonces, esto es súper interesante porque los pequeñitos que ahorita están en primaria, si tienen una vida sana, es probable que rebasen ya la barrera de los 100. Entonces, lo que está sucediendo actualmente, y este es el primer libro al respecto, se llama Una vida de 100 años, lo que explora es entender cuáles son aquellos recursos que tú necesitas para que tengas una vida de 100 años que sea enriquecedora. O sea, que sea completa, que no le haga falta nada. No es una vida de 100 años en que 60 años estás viejito, sino que pasas mucho tiempo joven. ¿Por qué? Porque los avances en la medicina son tan grandes que lo que estamos haciendo es alargar nuestra capacidad de crear, de experimentar y de vivir de forma sana por muchos años. Entonces, ¿qué harías tú en una vida de 100 años? ¿Cuántas carreras podrías estudiar? ¿Cuántas veces te tomarías sabáticos? ¿Cuántas veces cambiarías de ruta profesional y harías otra cosa? Tal vez, ¿cuántas veces te volverías a casar? Entonces, por eso ahora hay de esas cosas de decir, ¡ay, vamos a ponerle vigencia a los matrimonios! ¿Por qué? Porque todo son señales de cambio de que las cosas empiezan a ser distintas. No sabemos hacia dónde vas, nadie puede predecir el futuro, pero sí es verdad que empieza a haber ya ciertas tendencias de que vamos a vivir mucho tiempo y mucho tiempo joven. No sé si el siguiente video se va a ver, déjenme ver si se oye, si no... Es muy cortito, es de la London School of Economics y explica en dos minutitos lo de los 100 años que se me ha decidido. Vamos a tener que vivir que no estamos, no nos com ust وا ¡Gracias! 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 Entonces, lo que mucho dice el video es, ¿qué vas a hacer con tu tiempo de forma productiva? ¿Y qué implica entonces que todas tus experiencias y tus recursos estén puestos a disposición de ti, de lo que necesitas, de lo que te emocionas, de lo que requieres? Entonces, lo recomiendo en la página del libro, así lo buscan, 100 Year Life, viene un diagnóstico, tú lo puedes hacer y te dice qué tan listo y preparado estuvieras para una vida de 100 años. Es revelado. Y lo interesante de todo esto es decir, bueno, imagínense que una de las habilidades más importantes para el futuro, independientemente de todo lo que tú sepas de conocimientos, de técnica, es la capacidad socioemocional de que ya no va a existir ningún tipo de anclaje. Es decir, uno tiene que encontrar la manera de diseñar su futuro. Es la manera de estar con un centro y con una tranquilidad de decir quién soy yo, qué son mis pasiones, hacia dónde voy, qué es lo que tengo que desarrollar, qué es lo que tengo que aprender y ocupar muy bien mi tiempo en eso. Porque las experiencias que combine me van a dar ese diferenciador. Los conocimientos tan a veces inconexos que yo encuentro me van a dar el otro diferenciador. Mi capacidad de generar esas relaciones humanas que las pueda mantener por mucho tiempo, también entonces me generan ese tipo de proyectos que podremos emprender. Entonces, creo que hay que regresar a veces a decir qué me necesito hacer con todo lo que ya sé y qué me hace falta para combinar. Suponiendo que cada vez más lo van a empezar a ver, esto va a desaparecer. O sea, ese espacito ya no van a existir. Se van a recombinar. Y entonces, luego, cuando uno va y habla con las personas sobre esto, pues como que la gente se imagina esto. O sea, algo nos va a pasar. Pero no, ¿verdad? Creo que más bien las actitudes, y ustedes son más expertos en esos temas, pues muévanse al lado robot porque el ser humano tiene toda la capacidad de hacer muchas cosas. Pero ¿cómo lo hacemos explícito para la gente que no sabe de tecnología como ustedes? Porque estos temas, por ejemplo, los temas de ciberseguridad y demás, pues no son temas que democráticamente se conozcan, ¿no? O sea, todavía se usan las contraseñas más hackeadas, ¿no? Entonces, ¿qué tiene que pasar? Y esa es la recomendación de hoy para ir cerrando con ciertos tips. Para que uno no esté así. Uno, conoce tu estilo y tus fortalezas. Vale mucho la pena que puedas identificarlas con algún tipo de instrumento que sea mucho más formal y que te permita ir guiando tus resultados. Por ejemplo, hay un test de una compañía que se llama Gallup, que igual uno lo hace. Vale la pena el ahorrar los 20 dólares que cuesta. Te arroja todos tus cinco fortalezas más importantes. Y entonces te cambia por completo el chip de no pensar en tus debilidades, no pensar en lo que eres muy bueno. Entonces, imagínate que si sabes lo que eres muy bueno y lo sabes declarar y lo sabes ser explícito, haces un plan al respecto. ¿Para qué? Pues para potenciarlo mucho más. Combinar y diversificar. O sea, ¿qué tienes que estudiar para combinar lo que ya sabes y que tenga el diferenciador que otros no tienen? Por ejemplo, ahora en temas, por ejemplo, estudiantes de filosofía. Pues qué bueno que estudiaban filosofía, pero ¿con qué lo van a combinar? Porque si no, pues no van a encontrar chamba. Entonces ahora tienes filósofos que están estudiando temas de moda y ahora son los que Palacio de Hierro contrata para que elijan la ropa que se vende. Pero entonces tienes que encontrar esas cosas que dices, ¿qué le hubiera ocurrido que un filósofo se dedicara a eso? Pues eso es lo que tenemos que encontrar. Y que seamos muy ágil y adaptarnos muy rápido ante los cambios. Ser muy observadores de entender dónde están las señales y qué está pasando para poder reaccionar a tiempo. Ser más como niño. Entonces, uno, mindset, la mentalidad. Entonces quédense con tres cosas. Uno, la mentalidad. ¿Qué puedes hacer tú para desarrollar tu mentalidad? Es decir, la manera en que tú observas, percibes y concibes el mundo. La manera en que tus creencias y la forma en que piensas determinan cómo interpretas y cómo respondes ante la situación. Por ejemplo, el emprendedor es aquel que pensamos que tiene una empresa. Pero la mentalidad de emprendedora podría ser de cualquiera. Entonces, si tú tienes una mentalidad de emprendedora, ¿cómo te comportas en el día a día y en todos los momentos? ¿Y eso cómo se desarrolla? ¿Cómo te vuelves emprendedor mentalmente? Tienes que pensar de algo lineal a sistema. Tienes que empezar a darte cuenta que todo se puede deconstruir, que lo puedes observar y que puedes volver a construir. Entonces, donde no te habías dado cuenta que existían conexiones, las puedes hacer. Como la filosofía y... Hace rico palacio. Para hacer tu propia expresión única de las cosas. Y eso, acumulas experiencias. ¿Quieres aprender a tener una comunicación verbal buenísima? Bueno, ¿cómo empiezas de chiquito y cómo vas creciendo? Es como la gente que te dice, ¡Ay, yo soy muy creativo, eres súper creativo con tus amigos! ¡Qué barbaridad! Pero en el trabajo no eres capaz de decirle tus ideas creativas al jefe. Entonces, no tienes desarrollada la habilidad. ¿Sí me explico? La habilidad se tiene que desarrollar en todos tus contextos, en todos los momentos. Entonces, es bien importante acumular experiencias en diferentes contextos de tu vida. O eres creativo en todo o no eres creativo. No tienes la habilidad completamente desarrollada. Entonces, es muy importante que la creatividad o cualquier habilidad que quieras desarrollar, la vivas en todo. Y entiendas qué significa en acciones, en conocimientos, en actitudes, en habilidades. Entonces, por ejemplo, la comunicación tal vez implica que sepas pararte frente a alguien y no tengas pánico escénico. Que puedas tener oratoria o capacidad de argumentación. Que puedas tener una comunicación no verbal y usar tus gestos. O que puedas formular preguntas a la audiencia y tener una interacción. Son aspectos totalmente distintos que forman esa comunicación. Entonces, es desmenuzarla y entender qué te sirve a ti y cómo la aplicas siempre. Y luego el skill set. Necesitas entender cuáles son las habilidades que requieres para tú, lo que tú buscas, tu perfil, cómo utilizas y cómo lo aplicas. Y este señor, se los presento, este señor es bien importante. Se llama Mihaly Csikszentmihalyi. Él hace este acordeón porque nadie sabe pronunciar su nombre, ¿verdad? Entonces, así empieza su conferencia. Se llama Mihaly Csikszentmihalyi. Y él escribe un libro buenísimo que se llama Flujo, Flow. Y lo que él te dice es que tú tienes que estar siempre estirando tus habilidades. Tienes que entender cuál es ese canal de flujo en el que, por un lado, vas aumentando tus habilidades, pero no llegas a tal lado en el que el reto es tan bajo que te aburre o es tan alto que te da ansiedad. ¿Ya vieron? O aquí. Si tus habilidades son bajas y el reto es baja, pues te da apatía, no te importa. Pero si tus habilidades son muy altas y el reto es bajo, pues te sientes demasiado confiado. Ay, esto lo hago mañana, un ratito. Pero si el reto es demasiado alto y tus habilidades no están desarrolladas, pues te sientes demasiado ansiedad. Seguro les ha pasado que dicen, ¿cómo resuelvo esto? ¿No? Entonces, la clave de todo que él te dice es que siempre tienes que estar encontrándote entre que tus habilidades y el reto estén como en un equilibrio súper sano y balanceado en el que sientas como que te empiezas a estresar, pero desarrollas la habilidad y la estiras y entonces vuelves a tener control. Y esa sensación de estar en el flujo, que solo les debe pasar cuando programan, cuando hacen su pasión, cuando están tan metidos en algo que no ven cuando el tiempo pasa, cuando están leyendo algo que les encanta y de repente dicen, ¿cómo se pasó el tiempo? Me encantó. Bueno, esto es estar en el flujo, pero ¿cómo podrías estar más tiempo en eso para que puedas desarrollar tus habilidades y crecer la capacidad de retos que puedes? Y eso es lo más importante para desarrollar. Y él dice, no es suficiente ser feliz para tener una vida excelente. Lo que necesitas es estirar tus habilidades que te permitan siempre estar creciendo. Entonces, si no estás pasando por ese momento de incomodidad y decir, no puedo, y luego ir otra vez y así, entonces no estás yendo hacia tu máximo potencial. Simplemente te estás acomodando a lo que ya entiendes por felicidad. Y por último, es decir, las técnicas. Por ejemplo, algunos de ustedes tal vez se dedican a diseño de servicios, o a diseño de productos, o a aplicaciones, pues hay metodologías para eso. Hay cosas muy específicas que se tienen que aprender. Hay todos esos mecanismos que te ayudan para alcanzar tus objetivos. ¿Cómo te organizas? ¿Cómo eres más productivo? ¿Cómo llevas tu agenda? ¿Cómo controlas tu tiempo? El tema de la procrastinación. O sea, ¿qué haces con todas esas cosas que te ayude a ser mucho más productivo en tus habilidades? Y para eso este buen señor, otro psicólogo, dice que tienes que tener en cuenta esto. Primero, que cuando desarrollas cualquier cosa, estás teniendo estas cuatro etapas. Por ejemplo, pensemos en manejar. Primero, soy incompetente, pero no sé que soy incompetente. Es así como la ignorancia feliz. Después, eres incompetente consciente. ¡Qué pésimo! No se maneja. ¡Pésimo! Entonces te sabes incompetente. Tres, eres competente consciente. Es decir, te esforzaste, aprendiste a manejar y eres consciente de lo que estás haciendo. Sabes cómo no mueves la palanca, sabes cómo no mueves el pedal. Pero cuando llegas al cuatro, cuando ya manejas y ya eres capre y le avientas a todo mundo, ya ni te percatas de eso. Simplemente lo haces. Entonces lo que dice este señor es que para que realmente desarrolles una habilidad nueva, para la que estén pensando comunicación, creatividad, la que necesiten, siempre tienes que estar como jugando en estas etapas. De tal manera que siempre digas, ya, no puedo. No, 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 esto no. No, ya me volví otra vez incompetente. No sé cómo resolver ese problema. Y entonces tengas que volver a retar, tengas que volver a estudiar y volverte a sentir como traes en el flujo y después volver a decir, no, ya no es suficiente, tengo que volver a empezar. Entonces ese estiramiento y esa tensión sana es lo que necesitamos para desarrollar la habilidad. Entonces no necesitas solamente una de estas. Necesitas las tres. Necesitas tener la mentalidad adecuada, las habilidades adecuadas y los mecanismos adecuados para trabajar. Dos tips finales. Uno, puede ser totalmente abrumador, porque uno puede sentir que necesita desarrollar todo al mismo tiempo y que todo es importante y todo es necesario, pero siguiendo casos, por ejemplo, de metodología como del señor Warren Buffett, que no sé si lo ubican, pero es uno de esos grandes inversionistas multimillonarios que con Bill Gates son así como compas. Ellos, él tiene una metodología en la que dice que tienes que elegir tus cinco prioridades, cinco de tu vida, cinco. Y no haces otra cosa hasta que acabes esas cinco. Y esas cinco, todo tu mente, todo tu foco va hacia esas cosas, en cualquier esfera de tu vida. Pero si empieza uno a querer todo al mismo tiempo, pues no le dices no a nada y no haces nada. La habilidad requiere foco. La habilidad requiere priorización. Entonces, y por último, pues qué historia quieres contar. O sea, qué es la historia que tú quieres contar en una vida, los años que vivas, qué es lo que quieres que digan de ti, qué te gustaría contar de ti, qué son aquellos retos que te gustaría poder pasar, superar, de tal manera que entiendas y percibas, qué es aquello donde quieres ir, cuál es tu visión. Y con eso, pues ir delimitando el plan. Y pues no hay ninguna fórmula, pero es así de concreto. Al final nadie está inventando el hilo negro, es simplemente regresar a lo base, a la autenticidad de lo que tú eres y cómo lo transmites a los demás y qué necesitas desarrollar. ¿Cómo ves? ¿Difo? ¿Alguna pregunta o algo si quieres? Antes de que vayamos a dormir. Sí. Comentaba sobre que nosotros tenemos que mover a las empresas y al gobierno, pero ¿cómo? Por ejemplo, este, lo que están haciendo mucho, que podría funcionar como este tipo de movimientos, hay uno ahorita que se llama Zebras Unidas, Zebras Unidas. Entonces, lo que están haciendo es un grupo de mujeres que dijo, no, no, o sea, Uber y, ¿no? Estos son estos unicornios gigantes que se están adueñando de todas las cosas y entonces simplemente están creando monopolios que no están siendo ni cooperativos ni sustentables ni nada. Y entonces lo que hicieron fue construir una coalición de mujeres en las que empiezan a jalar empresas que decidan construir otro tipo de empresas mucho más sustentables, colaborativas y tal. Y eso, este movimiento lo que está haciendo es que voltean a ver centros de investigación, medios y tal y le empieza a dar fuerza a empezar entonces a empujar nuevas políticas públicas, regulaciones para estos grandes unicornios. Entonces hace, genera que los individuos, eran cuatro mujeres que no tenían nada más que perder, se las empiezan a ver y jalan la curva para que el gobierno se suba al tren que no se está subiendo. Entonces, por ejemplo, en Estados Unidos pues se cuidan de broncones porque creo que ahora Amazon va a poner sus oficinas en Nueva York, ¿no? Y entonces se está generando un caos por lo que implica y nadie les está poniendo ninguna regulación en nada, ¿no? Entonces, cuando se organizan así la gente, ayuda mucho. Hoy hay otro grupo que se llama The Maintainers, que son los de mantenimiento, que lo que hacen es exactamente, se están juntando todos los ingenieros, por ejemplo, que se dedican a hacer que el mundo funcione. O sea, no a innovar, sino a hacer que esto no se vaya, a la basura. Y entonces ellos están empezando a hacer ese ruido y ese movimiento y coaliciones de decir, oigan, es que es importante, ¿no? O por ejemplo, otros que están intentando decir, a ver, gobierno, esas plataformas como Rappi, como Uber y así, que tienes a la gente sin seguridad social, sin prestaciones, con total vulnerabilidad de cualquier cosa que les pueda suceder, pero sí, los coches sí están asegurados. Entonces, ¿qué hacemos para generarles que esas plataformas tengan otro tipo de acciones? Y todo eso lo están haciendo personas, sí, mortales. Porque ni las empresas, Uber no le importa, ni al gobierno se está moviendo igual de rápido. ¿En cuánto tiempo llegó blockchain y toda la gente de fintech? Y el gobierno apenas está diciendo, bueno, vamos a regular, ¿no? Entonces, eso es un poco, ¿no? O sea, como que generar que estos movimientos crezcan, se fortalezcan, hagan conexiones. O en tu propia chamba, jalar desde adentro como intrapreneur y decir, a ver, compa, ¿no? No nos apuramos, nos quedamos sin chamba. Me pasó una empresa de tecnología hace poco, que me estaba contando el director, es que tengo a 10 millennials, súper buenos, pero nadie quiere innovar, nadie quiere hacer nada. ¡Ah! Están súper acomodados y no sé qué hacer, porque sé que me van a comer el mandado y en 10 años no tengo empresa y estos no quieren hacer inteligencia artificial. Y son así, súper jóvenes, ¿no? O sea, y me tienes a mí ahí, entonces voy a ver qué se puede hacer. Pero exactamente eso es lo que está pasando. Adentro, la gente tiene que empezar a hablar y a dar iniciativas, ¿sí? Hola. Yo tengo una pregunta. Con esta perspectiva que planteabas de la vida de más de 100 años, uno se debe reinventar, ¿no? No sé, bajo tu perspectiva, un poco cuál sea el ciclo, ¿no? Que se vivirá en los 100 años, tal vez a mí no me toque, pero a muchos de aquí sí. Que hay que reinventarse cada periodo, ¿no? De tiempo. ¿Cuál es la perspectiva de eso? ¿Qué habilidades hay que adoptar? No sé qué has podido percibir de este movimiento. Con esa perspectiva, obviamente, bajo mi perspectiva hoy día y lo que conozco, pues la alimentación va a ser fundamental, ¿no? Este, todo el tema de, digamos, el bienestar, ese es otro tema también clave para poder llegar tan lejos. La medicina, indudablemente. Pero debe haber otros hábitos que también tienes que ir transformando y que te deben ayudar a poder tener esta vigente de 100 años, ¿no? ¿Qué hay al respecto? ¿Qué has podido percibir en todo este proceso? He estado documentando esto. Sí. Todavía hay ya muchos más esfuerzos de cómo empezar a hacerle sentido a todo esto, pero me parece que todavía están bastante verdes. ¿Por qué? Porque hay mucha inercia ante, por ejemplo, cómo funcionan las redes sociales, cómo se usa el internet, y de tener esa inercia, decir, a ver, o sea, tienes que usar esas grandes herramientas para otras cosas. Y el empezar a decir, es que tu tiempo en el internet podrías ocuparlo para otras, para estar presentando tu creatividad, tu capital cultural, ¿no? O sea, venmene un rato, pero otras cosas, sacarles provecho todavía es tan evidente, pero no se hace. Entonces, yo diría, o sea, con empezar a decir, voy a utilizar mi tiempo en internet para muchas otras cosas, por ejemplo, ¿qué puedes hacer en tu carrera para aprender un modelo mental de una disciplina que sea absolutamente distinta? O sea, a ti, que te rete, ¿no? O sea, ¿por qué no te vas a estudiar cómo funciona la mente del filósofo, cómo funciona la mente de un pedagogo, ¿no? Y eso, ¿qué me sirve a mí en mi trabajo diario? O hacer análisis del entorno y decir, esto es una señal de cambio, esto, esto, en tanto tiempo va a ser una, ¿no? Va a explotar y va a ser un área de oportunidad. Entonces, aprender a identificar, hacer análisis del entorno y dos, aprender de cómo funcionan las mentes de otras disciplinas, creo que por ahí va. O sea, y es tan fácil, no necesitas gastar dinero, necesitas decir cómo lo resuelvo con mis recursos que tengo. Eso me parece fundamental. Todavía hay muy poco en español. Además de Flow, ¿qué otros libros nos recomendarías? Y si en tu cuenta de Twitter nos puedes poner cuentas interesantes que seguir para continuar con el tema. Sí, claro. Fue solo un libro específico que es muy bueno, se llama Diseñando tu vida, Design your life, que es de unos profesores de Stanford que es interesante, ahí hay mucho geniecillo, pero no por eso saben que hacer toda tu vida. Entonces, lo que sucedió es que la clase más importante de todo Stanford es diseña tu vida porque serás muy brillante pero no sabes qué hacer cuando salgas de ahí. Entonces, exactamente lo que hicieron fue hacer un libro y un cuaderno de trabajo en el que tal cual pusieron la clase ahí y está buenísimo porque te dice muchas cosas sobre que no tienes que tener solamente un plan, ¿no? Un plan de diseñar tu vida, un proyecto, tienes que tener al menos tres alternativas porque no sabes qué va a pasar y tienes que poderlas construir. Y entonces también habla mucho sobre el tema del fracaso, cómo abordar como toda esta situación de los prejuicios al tomar decisiones o del estrés al momento de que estás apostándole todo y no sabes qué va a pasar. Entonces ese creo que es muy, muy bueno y se los puedo poner ahí en Twitter y pasárselos. Y el de los 100 años creo que esos dos para empezar son muy buenos. Bueno, si ya no hay más que ninguna pregunta vamos a darle un aplauso a Yanira por su charla que fue muy iluminadora.